Bueno, pues buenos días, perdonen que haya llegado tarde, pero conectando por lo que van diciendo mis compañeros, yo creo que en estos momentos un poco recordar el nacimiento del Pueblo Canario Unido y de la Unión del Pueblo Canario para luego entrar más en por qué ocurrió lo que ocurrió posteriormente. En cuanto al Pueblo Canario Unido, en el año 77, intentamos legalizarlo, 21 personas, yo fui uno de los firmantes de aquel primer documento, yo creo que Sergio también, pero Sergio andaba por aquello, pero hicimos los estatutos de un partido político nacionalista, donde planteábamos la construcción de Canarias, la necesaria, y planteábamos la autodeterminación del Pueblo Canario. Entonces no nos legalizaron, éramos 21, entre esos 21 del sector que yo podía representar, estaba José Luis Álvaro y Mario Castellano, de cada sector, porque éramos varias opciones políticas que nos habíamos unido y que ya en la época final del franquismo, desde los años finales de los 60 y del 70 en el franquismo, veníamos luchando por las libertades, por la democracia y por la conciencia nacional, desde el movimiento canaria libre, que fue anterior, pero que no voy a ir ahí tan lejos. Entonces, el pueblo canario unido se hizo como una opción política testimonial, pero nuestra sorpresa fue que cuando convocamos el primer acto multitudinal, no de masa, como decíamos que en aquellos momentos, en el estadio de Sudán, 15.000 personas fueron a aquel acto. Claro, nuestra sorpresa fue tremenda, porque de alguna manera, en todo el proceso final del debate de la reforma o de la ruptura del régimen franquista, si había que reformar o había que romper con el régimen franquista para la construcción democrática, pues, en ese debate, nosotros éramos, pues, los grupos radicales que defendíamos esas posiciones. ¿Por qué fueron 15.000 personas? ¿Y por qué el pueblo canario unido, que no participaba en aquel momento, el PUD Mirar, que se integra posteriormente? Yo no le voy a quitar la sigla y eso, porque creo que no lo escuché completo, pero ya lo habrá escrito, yo algo escuché. Entonces, luego se creó Unión del Pueblo Canario con la integración del PUD Mirar, y con un cambio, un cambio, porque también los antiguos republicanos federal, que eran señores muy mayores y tal, nos jugaron luego la pasada y también se integraron para la Unión del Pueblo Canario. Pero en Pueblo Canario unido y el paso Unión del Pueblo Canario, lo que yo quiero transmitirles a ustedes es el ambiente y por qué se crean esas opciones políticas. Yo creo que hay una cuestión fundamental, que es el sentimiento de nuestro pueblo que durante toda la etapa franquista se hablaba, se expresaba con el godo, con la expresión del godo, nuestro pueblo estaba callado, nuestro pueblo había pasado una historia de que en Canarias se desterraba a los españoles, tanto en la iglesia, como en la administración pública, como en la justicia, como los militares, eran desterrados a Canarias y se hablaba del godo y había un sentimiento y en el fútbol y en los bares y en los barrios y en las asociaciones de vecinos que empezábamos en aquellos años a legalizar con estatutos de asociaciones de vecinos, había un ambiente donde lo que queríamos era construir nuestra identidad. Éramos conscientes, había mucha gente consciente en nuestro pueblo, de que teníamos personalidad propia. Por ponerle un signo, igual que un joven, cuando va a definir su identidad, tiene manifestaciones de rebeldía, de enfrentamiento, de dudas en torno de cómo expresa su personalidad, de cómo se viste, de cómo se peina, de cómo se relaciona con los demás. Pues yo ese es el sentimiento que vivía aquellos años, de cómo nosotros nos configurábamos y cómo nos expresábamos como pueblos. Y ahí estábamos, la gente joven, los marginados de nuestra sociedad, sectores muy amplios y que tenían una visión democrática y de izquierda muy importante. Y ahí, en ese caldo de cultivo, es donde nace Pueblo Canario Unido. Y para no extenderme mucho, cuando el compañero habla de la represión, pues efectivamente, en aquel momento, la represión era tremenda, ¿no? Vamos, era muy sutil. Bueno, sutil, era descarada, porque el santismo era descarado. Yo les puedo contar personalmente que yo había empezado a trabajar en una experiencia de una cooperativa, de una sociedad laboral en el año 73, que participé en la creación, que fue Sao Caia. Y en el año, desde que firmé los estatutos de Pueblo Canario Unido, la policía apareció por mi empresa, la gris trapo y los comisarios del gobierno civil, a ver qué hacía yo, que en aquel momento era el director de personal, que por qué trabajaba yo allí y por qué no me echaba. A mi mujer, en aquel momento, sacó una posición en la seguridad social, en servicios sociales de la seguridad social, Sevinué, que luego fue concejal, ha sido concejal del Ayuntamiento de Las Palmas, pues sacó la plaza número uno en esa posición y no entró. Por la vinculación a mí, y además ya participaba políticamente en todos estos movimientos nacionales. Ya fuimos reprimidos, fuimos perseguidos, nos costó abrir mucho la brecha. Y cuando antes se decía cómo nos trataban los periódicos, el día siguiente, al veintitantos de mayo de 1979, cuando la UPC tomó posesión en el Ayuntamiento de Las Palmas, mayo de abril, las dos fieles fueron mayo, el eco de Canarias, que era el periódico del franquismo, la franja española, el titular, cuando entramos los concejales y concejalas de la UPC en el Ayuntamiento de Las Palmas, y la alcaldía, con la alcaldía al frente, con Bermejo, con Manolo Bermejo, el titular del eco de Canarias fue, la chusma ha entrado en el Ayuntamiento. synthurunan losárquicos... ¡Aguagallos! Sì, pero a bonito lo dirán pero... ��... rin .... Gracias por ver el video.